¿Qué hubo, mijos y mijas? ¿Qué más? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va este final de año, este inicio de año? Cuenten a ver qué planes tienen para la vida. Les cuento que yo estoy muy bien, con muchas cosas, muchas metas por cumplir, así que el universo está escuchando y ahí vamos, mijos. Oigan, ¿quieren que me acompañen a ver este video que tiene como título después de 10 años en promesa? Inicia la construcción del nuevo tren de Guadalajara Línea 4, así que veamos de qué se trata. Como siempre, les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y hacen su amor, al igual que hacen su apoyo, mijos. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Díganmelo ustedes con ese like, sí, señores. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, nos vemos por allá en Instagram, donde pueden ver foticos, videos y tener un contacto más cotidiano y cercano. También los espero por allá en TikTok, que estoy haciendo en vivos, muy, muy, muy seguido, y en Facebook, donde también publico otras cositas. Así que, mijos, sin más, no fuimos, no fuimos a ver de qué se trata este proyecto, que estoy segura que va a traer cosas excelentes para México lindo, México querido. Así que ahora sí. Guadalajara Tras más de 10 años, se da inicio a la construcción de la línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara. Este lunes 19 de diciembre, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, y el gobernador de la entidad, dieron el banderazo de arranque a la construcción de la línea 4 del Tren Ligero. Todos sabemos que uno de los compromisos prioritarios del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su gestión, es la conclusión de obras de gran importancia, que han heredado de administraciones pasadas. En este sexenio, se pretende terminar todas las obras que estaban en el abandono. En el año 2010, el candidato a gobernador, Enrique Alfaro, propuso hacer una línea alternativa hacia el sur de la ciudad, utilizando principalmente el derecho de vía del antiguo ferrocarril. Esta idea se convirtió en la promesa de campaña en el año 2012, pero hasta en el año 2018, se consideró, tras ganar la candidatura, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a aportar 2.000 millones de pesos, para la construcción de la nueva línea 4 del Tren de Guadalajara. De acuerdo con David Zamora Bueno, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, los obstáculos por lo que no se había iniciado la obra, anteriormente fueron, porque había pendiente la firma de un convenio para la convivencia de vías con Ferromex, y así liberará su uso en los 21.1 kilómetros, en donde pasará la nueva línea 4. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrenda su compromiso con el pueblo de Guadalajara, al iniciar con esta nueva etapa, un gran reto que se tiene que cumplir en tiempo y forma. Refrendar el compromiso que tenemos de construir la línea 4, a eso ven, a decirle al gobernador, que vamos a cumplir con nuestra palabra, y que vamos a iniciar, porque una de las cosas que no quiero que estamos evitando, es dejar obras en proceso, que no nos pase lo que nosotros padecimos, de recibir muchas obras inconclusas, de todo tipo. Eso no puede volver a suceder. Terminando el gobierno, terminan todas las obras, para que de esta manera no queden pendientes. Todas estas obras se hacen con dinero del presupuesto, y el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, que tenemos que cuidar, es un dinero sagrado, el dinero del presupuesto. Reitero, el compromiso que hicimos de construir la línea 4, tenemos que empezar ya, para terminarla antes de que concluya el gobierno. Bueno, me están diciendo que nos llevaría dos años, ojalá, y logremos en ese tiempo tener esta nueva línea, va a significar mejorar mucho toda la movilidad, todo el sistema de transporte público, en esta metrópoli de Guadalajara, en esta gran ciudad de Guadalajara, en estos municipios tan importantes, que han crecido mucho, en la zona metropolitana, de Guadalajara, de Jalisco. Esta línea pretende conectar, los municipios de Guadalajara, en Tlaquepaque, y el centro de Tlajomulco, abarcando 24 colonias. Tendrá, ocho estaciones divididas, entre los municipios que se podrán recorrer, en 35 minutos. Periférico Sur, conectando a mi macro periférico, estación Adolfo Horn, así como la estación del Valle, San Sebastián, La Fortuna, Centro Universitario, Tlajomulco Centro, y las Juntas, se estima que en su operación, transporte a 106 mil usuarios. La inversión total de la obra, se estimó, en 9 mil 725 millones de pesos, en donde 5 mil 725 millones de pesos, serán invertidos por parte, de la empresa constructora, Mota Engil, que participó, en un tramo de la línea 3, mientras que el gobierno federal, y estatal, aportarán, 2 mil millones de pesos, cada uno. La proyección, es que la línea 4, opere, en los primeros meses del año, 2024. Hace más de 10 años, que se inició, en el bello municipio de Tlajomulco, la gestión, para el proyecto, de la línea 4, del tren eléctrico. Es una gran satisfacción, para mí, refrendar, en esta ceremonia, el compromiso, del gobierno federal, y del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y del Estado de Jalisco, al frente del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, y hacer una realidad, este proyecto, con el clásico, banderazo de arranque. Y en lo personal, para mí, es una gran satisfacción, pues si bien, yo no nací en Jalisco, pero mi padre, y mis abuelos, sí nacieron aquí, y por eso, ha sido también, un compromiso, muy personal, de llevar a cabo, este proyecto. Todos sabemos, que un compromiso, que uno de los compromisos, prioritarios, de nuestro presidente, desde el inicio, de su gestión, es la conclusión, de obras, y de gran importancia, que hemos heredado, del pasado reciente, en toda la república, y que no se habían terminado. Esta nueva ruta, de transporte, entre Tlajomulco, y la capital, del Estado de Jalisco, estará integrada, con dos importantes, sistemas, de transporte masivo, de la zona conurbada, de Guadalajara, y atenderá, una población, de poco más, de 275 mil habitantes. Será una alternativa, de amplia cobertura, que facilite, los desplazamientos, de las personas, con muchas, y muy variadas opciones, de origen y destino, con menores tiempos, de recorrido, y con mayor seguridad. Como resultado, de la mayor conectividad, que ofrecerá, esta nueva línea, se incrementará, el potencial económico, de su zona de influencia. En este significativo evento, damos también continuidad, a los trabajos iniciados, el mes de junio pasado, para la construcción, del paso a desnivel, sobre la avenida Adolfo, que vemos aquí a mis espacios. No me resta más, que confirmar, el compromiso, del equipo, de nuestra secretaría, del mío propio, con todos ustedes, para que tengan la seguridad, de que vendremos, a supervisar los trabajos, hasta la inauguración, de esta magna obra. Bienvenida a la línea 4, que viva Jalisco, que viva México. Muchas gracias. Que viva Jalisco, que viva México. Ay, me encanta Guadalajara. O sea, lo que he visto, de su gente, de los lugares que tiene. Wow, sobre todo tequila. Así que pienso que, no solamente en Guadalajara, pero en México en general, se merecen, muy buenas cosas. Y dentro de esas buenas cosas, que se merecen, está el medio de transporte. Ustedes saben, que yo siempre he dicho, que el medio de transporte, está directamente relacionado, con la calidad de vida, de la gente. Entonces, todo lo que genere, facilidad, ahorrar tiempo, mejorar la calidad de vida, a mí me parece excelente. Y es que en este caso, en el medio de transporte, el tren, es eficaz, es rápido, me imagino, que no va a ser tan costoso. Y lo mejor de todo, es que se están concluyendo, las obras que se iniciaron. Especialmente, porque ya sabíamos, que anteriormente, se hacían los de la vista gorda, para no hacer, lo que tenían que hacer, para no invertir, el dinerito, que tenían que invertir, en lo que lo tenían que invertir. Ya sabemos, por temas de corrupción, y de todo esto, que nunca faltan. Y eso solamente me demuestra, una vez más, cuánta cantidad, de dinero, posee México, es mucha. O sea, vean todas las cosas, que se están pudiendo hacer, cuando se invierten, los recursos, en lo que se tienen que invertir. Imagínense, la cantidad de dinero, que se robaban antes. O sea, con razón, esa gente, de verdad, hasta acá, prácticamente, se compraban islas, en otros lugares. O sea, uno dice, es literalmente, absurdo. Por eso es que les arde, y les duele, que les quiten, la fuente, de dinerito fácil, que tenían antes. Por eso, cuando finalmente, hay un presidente, que intenta hacer las cosas bien, no solo les intenta, hace las cosas bien, invierte en lo que tiene que ser, para la gente de a pie, y para el pueblo, es que hay algunos, que están, ardiditos por ahí. Pero bueno, me encantan, de verdad, digo, excelente, felicidades, para los mexicanos, para los, eh, de Guadalajara, ¿cómo se les dice, a los de Guadalajara? ¿Cuál es el gentilicio, de las personas de Guadalajara? No lo sé, no lo sé, guadalajareños, no, no creo. Así que, oigan, déjenmelo saber ustedes también, y pues deseo, y espero que más cosas lindas, y buenas, sigan llegando, para los de Guadalajara, para los de México. Así que, mis queridos, déjenme saber, qué otros videos, me recomiendan, aquí en los comentarios, al igual que, dejen su apoyo, su amor, ya saben, cómo es muy fácil, con ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales, en todas, estoy como Alexan López Col, ahora sí, mijos, mi frase favorita, ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chaito, chaito.